Hola, chicas. Pues les repito, me da mucho gusto ya verlas por aquí. En verdad, pues una sesión más en línea, pues a lo mejor es un poquito complicada porque estamos acostumbradas a estar dentro de nuestro salón de clases. Sin embargo, pues el hecho de estar frente a una computadora y saber que les estoy hablando a ustedes, a mis niñas de tercero A, pues bueno, es una bendición que sigamos bien, que sigamos con salud, que sigamos trabajando, aunque sea por estos medios, nuestra materia de formación cívica y ética. Y pues bueno, quiero que me acompañen el día de hoy a realizar nuestra oración, pero sobre todo que ofrezcamos nuestra oración del día de hoy por todas esas personas que se han quedado sin trabajo, por todas esas personas que a lo mejor están un poquito enfermas, por todas esas personas que, pues en estos momentos simplemente necesitan una palabra de aliento, necesitan cobijarse en los brazos de mamá María. Entonces sí necesito que con todo ese amor, con toda esa fe y con todo el corazón, el día de hoy ofrezcamos nuestra oración del día. Y bueno, creo que debería de ser la de todos los días por todas esas personas y obviamente también por todas sus familias, por todos ustedes que se encuentren bien, que sigamos de pie y que pues bueno, pronto se termine toda esta situación que pues está afectando en muchos aspectos, ¿sale? Entonces sí les pido que, este, digo, si hay alguien en casa con ustedes que se va a hacer. Que nos acompañen haciendo nuestra oración del día de hoy. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen Prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, chicas, pues antes de iniciar de lleno con nuestra sesión del día de hoy, sí me gustaría escucharlas, algunas de ustedes, ¿verdad? que nos compartan pues cómo están viviendo esta situación, que de nuevo, ¿verdad? han aprendido acerca de esta situación y a lo mejor pues qué de malo han encontrado ante esta situación. Quiero escucharlas, chicas. ¿Quién dice yo? Yo. ¿Quién es yo? Este, Maite. A ver, Maite, escucho, hija. Bueno, primero que nada, pues sí convivo más ahora con mi familia, ¿no? Porque pues ya casi nadie trabaja, solamente mi tío, pero pues igual es como que a puerta cerrada, ¿no? La verdad sí estoy llevando a cabo mi entrenamiento porque según lo íbamos a cancelar, pero sí hemos tenido, bueno, sí he tenido la oportunidad de entrenar, ¿no? O sea, sí salgo como que a eso, pero obviamente teniendo como esas precauciones de no saludar de beso, ni de mano, ni de abrazo. Y pues ya la verdad extraño mucho la escuela, las extraño mucho y usted también, mis... Igualmente, digo, yo se los he repetido a todos mis alumnos de secundaria y de bachilleros. O sea, en verdad, de repente sí decimos, ya quiero descansar de mis alumnos porque me vuelven loca. Pues, ¿qué crees? Extraño esa locura, ¿no? Extraño esa convivencia con ustedes, de reírme, a lo mejor sí, de enojarme, de verlos, de sentirlos cerca. Sí es un tanto extraño. Y qué bueno, me da mucho gusto que sigas con tus entrenamientos, sobre todo que sigas esas medidas de prevención, ¿no? Porque pues, digo, estamos en una situación que no sabemos qué pasa el día de mañana, ¿sale? Entonces, sí es importante que mientras podamos seguir haciendo algunas de nuestras actividades, pues lo hagamos con precaución. Digo, yo hablo como ama de casa, pues de repente hay que salir, ¿no? Que al mercado, que al súper. Entonces, son detallitos que dices, bueno, voy a salir, pero con las medidas necesarias. ¿Quién más nos quiere compartir su situación? ¿Quién dice yo? De todas las chicas. Yo. A ver, te escucho. ¿Vale? Sí. Ok. Pues creo, creo que estoy más cerca de la familia, ya que pues mi papá trabaja y luego se va de viaje. Y pues, sí, a veces se va, pero obviamente pasamos más tiempo que antes. Entonces, pues ya jugamos así. Y ya, pues, lo que no me gusta es que me pongan a hacer el quehacer. Híjole, pues sí. Digo, a lo mejor cambiaste algunas cosas por otras, ¿no? El hecho de que tengas más tiempo en casa, pues dice, mamá, pues aprovecha, ¿vale? Para que me ayude a hacer los quehaceres. Pero pues, bueno, hay muchas formas de hacer el quehacer, ¿no? Divirtiéndose o jugando, tomándolo como un juego, como un reto. Digo, igual les comparto. Pues tengo un hijo de tres años, el cual hace un tiradero de juguetes, ¿no? Y pues sí llega un momento en de que, a ver, hijo, vamos a recoger los juguetes. No, no quiero. Sí. Entonces digo, bueno, buscar la forma de cómo recogerlos, pero hacerlo divertido, también puede funcionar. Y sí, de repente es así de, pues, sale a ver, quien junte más juguetes, se gana un premio, ¿no? Y pues el premio a lo mejor en su momento es ver su caricatura favorita o un dulce o un postre, lo que sea, ¿no? Entonces digo, ustedes también pueden buscar la forma de ayudar en casa. Me da gusto que estén conviviendo más con la familia. Digo, entiendo que a lo mejor por la escuela, por las actividades diarias, de repente, pues no veían a papá, no veían a mamá, o no conocían ciertas cosas, ¿verdad? Porque a veces nos suele pasar que viviendo y siendo de la misma familia, pues no sabía yo que a mi mamá le gustaba esto, no sabía que a mi papá le gustaba esto, otro, o a mis hermanos, ¿verdad? Entonces digo, creo que deben de aprovechar mucho esta situación para conocer, para entender, sobre todo para entender de repente también ciertas situaciones en casa, que bueno, ustedes como adolescentes después no se dan cuenta. Entonces digo, qué bueno que estemos pasando tiempo con la familia. Sin embargo, pues depende de todos nosotros que esta situación se vaya terminando. ¿Alguien más? ¿Una chica más? ¿O ya damos inicio? ¿Quién dice yo? Por ahí tengo a Monce, a Caro, a Diana, a Michelle, a Carol, a Deyanira, a Abigail, a Itzayani. ¿Quién dice yo? A Mena, a Elo. ¿Quién dice yo? A Devani. Yo. ¿Yo quién? De ella. A ver, te escucho de ella. Pues en lo personal, mis papás no están en casa porque ellos trabajan y pues siguen trabajando como todos los días. Pero en ese tiempo que hemos estado en casa con mi hermano y yo, me les ha pasado que hacemos de todo. O sea, no sé, buscamos recetas de cocina. Hemos hecho de todo. Yo creo que tengo más tiempo para hacer mis cosas. Por ejemplo, leer y con tiempo a hacer tarea, un tiempo a hacer una película, un tiempo a hacer cosas. Que comúnmente antes no tenía tiempo porque me encantaba de ir a la escuela, me estaba corriendo, comía, me iba otra vez. Y así. Ok, exactamente. Tocaste un punto bien importante. Y nosotras de repente como mujeres, pues buscamos qué hacer, ¿no? Y digo, bendito Dios a lo mejor que en tu casa pues todavía hay trabajo, ¿no? Que papá y mamá todavía tienen un trabajo, porque bueno, sabemos que de repente hay familias que a lo mejor ya no lo tienen. Entonces digo, aprovechar ese tiempo con tu hermana, ¿no? De cocinar, de que a lo mejor llega mamá, llega papá y pues les hicimos este pastel o este postre o esta comidita. O sea, eso está padre, ¿no? Digo, también es ayudar en casa de esa manera. Creo que a lo mejor los papás se quedan un poquito más tranquilos sabiendo que están ocupando el tiempo para algo bueno. Dice de ella, pues sí, de repente darnos el tiempo de ver una película, a lo mejor de terminar de ver la serie que en su momento la empezamos sin por X razón no terminamos, o empezar a tomar el hábito de leer un libro, ¿sale? Todo eso es bueno, chicas, qué gusto, en verdad me da mucho gusto que le estén pasando bien, que estén disfrutando esos momentos. Yo sé que de repente ya es así de ya no quiero, me desquizo y ya quiero dejar todo y abandonar todo y salir corriendo, pues tenemos que aguantar un poquito más, ¿sale? Pues bien, chicas, la sesión del día de hoy, digo, este, pues se trata de nuestra cartilla ética número 10, ¿sale? Entonces, este, bueno, quise yo iniciar esta sesión escuchándolas porque en verdad necesito como que ese combustible de repente de mis alumnos, de escucharlos que están bien, de que ustedes vean que pues su mis también está bien, gracias a Dios, entonces, este, pues vamos a dar inicio con nuestra cartilla ética del día de hoy. Antes de que, de que iniciemos, pues sí les comparto esa parte, ¿no? Me preocupa un poquito aquellas personitas que pues el día de hoy se están conectando a nuestra sesión y que lo hicieron la semana pasada, pero pues no me han entregado algunas tareas, chicas, sí necesito que ustedes vayan revisando Plataforma Aula 24 horas, que realicen que realicen sus tareas porque pues esa es la manera de estar evaluando alguna, digo, alguna parte de su promedio. no significa que ya cumplí con mi tarea no significa que ya cumplí con mi tarea, sí, ok, pues bueno, la cartilla ética del día de hoy está dedicada a un personaje importante de nuestra, de nuestra ciudad, de nuestro estado. pues hablamos de Juan Crisóstomo Bonilla Pérez, ¿sale? ¿Quién fue él? Bueno, pues fue un, un personaje importante, digo, les adelanto, un personaje importante, eh, dentro de la batalla del 5 de mayo. Yo les voy a leer la presentación, nos dice así, en México y el mundo vivimos un momento histórico, enfrentamos un estado de emergencia sanitaria ante la pandemia que ha modificado nuestras actividades habituales y nos sugiere cambios necesarios en nuestra forma de vida. Es vital restablecer un modelo social comunitario que enmiende la relación de la humanidad con la naturaleza. El conocimiento y su uso, el intercambio de saberes y el arraigo y la constitución de comunidades solidarias y participativas. El estado de Puebla ha tenido personajes ilustres que marcaron caminos de ciudadanía, libertad, responsabilidad. En esta ocasión leerás la vida y obra de Juan Crisóstomo Bonilla Pérez, poblano comprometido con las causas sociales de su tiempo, general, profesor, gobernador y servidor público con un alto espíritu humano. Te invito a reflexionar desde el aislamiento preventivo en tu hogar, las acciones para comprometer a vivir una ciudadanía transformadora basada en una ética que afirme la vida política y solidaria con las necesidades de los otros. Puebla Pue, abril 2020, doctor Melitón Lózano Pérez, secretario de Educación del estado de Puebla. Pues bien, chicas, digo, el hecho de que estemos aisladas no significa que tengamos que estar dejando de aprender, que estemos dejando a un lado nuestras actividades habituales, ¿sale? Entonces, pues el día de hoy vamos a ver quién fue ese personaje importante en nuestro estado. Dice así, un ciudadano al servicio de la comunidad. En la Sierra Norte del estado de Puebla, en el municipio de Tetela del Oro, actualmente Tetela de Ocampo, el 27 de enero de 1835, nació Juan Crisóstomo Bonilla Pérez. A temprana edad, sus padres, don Isidro Bonilla y la señora Margarita Pérez, le llevaron a la ciudad de Jalapa, en la que empezó a recibir instrucción de primaria. Misma que terminó en Tetela, distinguiéndose por su aplicación y talento. Dotado de estas cualidades y un sensible corazón, hizo muy rápidos progresos, a grado tal que cuando contaba con 13 años de edad, se le confió la dirección de la escuela del barrio de La Cañada, en su tierra natal. El joven maestro adquirió prestigio entre la comunidad y el alumnado por su gran calidad humana, motivo por el cual fue solicitado en San Francisco, Ixta, Camastitlán, para ser director de la escuela, presentando digno y cabalmente sus servicios hasta los 22 años. Juan Crisóstomo Bonilla fue maestro durante 10 años en el municipio de Xochipulco. Su larga estancia en el pueblo fortaleció su amistad con dos grandes líderes de la Sierra de Puebla, Juan Francisco Lucas y Juan Nepomuceno Méndez. La amistad y la coincidencia de ideales comprometió al trío de líderes indígenas a encabezar la participación decidida de campesinos e indígenas en movimientos sociales y políticos. El maestro Juan Crisóstomo se unió al Partido Liberal motivado por la lucha contra el gobierno autoritario. Desde el partido, se convirtió en un impulsor de la organización militar de las comunidades rurales, defensor de las leyes de reforma y promotor de la educación secular. Estos propósitos, originalmente de un partido, se convirtieron en ideales nacionalistas de las comunidades serranas. La disciplina militar tuvo como base la valoración de la identidad étnica de sus miembros. Los aguerridos militares de la sierra se distinguían de los demás pelotones y batallones por su uniforme militar, coton negro, sombrero de palma, huaraches, huaraches de correa y machete al cinto. Juan Crisóstomo Bonilla participó en el ataque y ocupación de Guamantla y en las operaciones para la toma de la plaza de Zacapuastla, donde desempeñó la Secretaría de la Comandancia Militar del Estado de Puebla, hasta fines de 1860. Durante la Guerra de Intervención Francesa, fungió como capitán de la Segunda Compañía del Batallón Guardia Nacional de Tetela. Acompañado de su valor, coraje, determinación y entrega, participó heroicamente en la gloriosa Batalla del 5 de mayo de 1862, hecho histórico que demostró la disciplina militar del 6to Batallón de las Guardias Nacionales de Puebla, conformado por indígenas de Xochipulco, Zacapuastla y Tetela. En 1867, fue nombrado mayor general, asumió diversos cargos públicos como jefe político de Tetela, desde el 22 de agosto de 1870 hasta el 30 de noviembre de 1871, presidente municipal de Tetela y diputado al VII Congreso de la Unión. En 1873, fue gobernador del Distrito Federal y elegido diputado al X Congreso de la Unión, gobernador del Estado de Puebla de 1877 a 1870 y senador. Ser gobernador de Puebla le permitió ejecutar políticas públicas orientadas a disminuir las necesidades sociales y a promover obras e instituciones para la mejora del Estado. Conocedor de las cercanías de las poblaciones rurales, gran visionario del desarrollo y educador liberal, se cuenta entre sus obras la reorganización de la Escuela de Medicina, la reglamentación de la licencia pública, la construcción de los ferrocarriles de San Marcos e Izúcar de Matamoros, la reconstrucción de la penitenciaría y el impulso a la exposición poblana de artes e industrias y comercio en 1880. Asimismo, fundó la Escuela Normal de Profesoras que se inauguró el 15 de septiembre de 1879 y la de Profesoras el 4 de enero de 1880. La muerte de este gran hombre sucedió el 30 de enero de 1884. A Juan Crisóstomo Bonilla, uno de los tres Juanes de la Sierra de Puebla, se le reconoce el orgullo mostrado por sus raíces indígenas, el compromiso con las causas de igualdad y justicia para las poblaciones serranas y su buen juicio y acierto en sus decisiones. El Estado de Puebla lo declaró benemérito. Sus restos reposan en el Panteón Municipal de la Ciudad de Puebla. Pues bien, chicas, ahí está un poquito de la gran historia de este personaje, Juan Crisóstomo Bonilla Pérez, quien fue gobernador en nuestro Estado, quien fue general durante la Batalla del 5 de mayo. ¿Sale? Recordemos que cuando realizamos nuestra cartilla ética, pues hay una serie de preguntas. Entonces, pues bueno, vamos a ver nuestras dos primeras preguntas. Nos dice la primera. ¿Qué aprendes de la vida del personaje? Ojo, recuerden que yo siempre se los he dicho. Argumenten más. Váyanse más a fondo acerca de esta historia, de este personaje, de la vida de este personaje. Y pues algo que yo les puedo compartir de lo que aprendo de este personaje es esa interés, esa valentía, ese compromiso tal vez de que tuvo desde pequeño, ¿no? De salir adelante a pesar de sus orígenes indígenas, ¿no? Que de repente, pues eso puede ser como que una piedrita en el camino. Y pues qué impresionante fue que a los 13 años fue director de la escuela primaria de su localidad. A los 13 años. O sea, uno o dos añitos más pequeño que ustedes, chicas. Entonces, digo, para esas épocas era un logro importante. Entonces, digo, hay que argumentar un poquito más tu respuesta. La segunda nos dice, ¿qué actos transformadores puedes realizar dentro de tu comunidad? En este caso, pues él lo que transformó fue la educación, que a los 13 años, pues, pues lo pudo hacer y lo llamaron para ser director en otros lugares. Pero tú, ¿qué actos transformadores puedes realizar dentro de tu comunidad estando en esta situación, estando en aislamiento? Piénsale un poquito, ¿qué es lo que podemos cambiar, ¿verdad? De toda esta situación, verle el lado bueno a toda esta situación y que, pues, la demás gente se contagie, ¿no? De repente en redes sociales hemos visto a lo mejor que las serenatas virtuales y que todos los vecinos, ¿no? Digo, no sabemos si a lo mejor fue cierto o solamente fue montado, pero digo, si lo fue, qué bueno, porque a lo mejor hay muchas personas que la están viviendo mal y el escuchar o el ver a la gente, aunque sea por sus ventanas, pues, les cambia un poquito el ánimo. La tercera pregunta, ¿qué responsabilidades estás dispuesto a adquirir ante la realidad actual? Bueno, esta pregunta, chicas, se basa en la segunda actividad que tú vas a realizar. Quiero que me hagas ya sea en un pedacito de cartón reciclado que tengas, en media cartulina, en una hoja reciclada, en tu libreta, en donde tú quieras. Busca algún material reciclado en casa. No quiero que salgas a la papelería porque la mis ya me dijo que vaya por la cartulina, ¿no? Digo, creo que ustedes son muy creativas y por ahí tenemos a Leslie, ¿verdad? Que nos ha enseñado un poquito a reciclar. Entonces, ocupemos todo ese material que de otros trabajos les ha quedado y que a lo mejor ya no lo van a utilizar en un futuro. Van a hacer un cartel en donde tú me proyectes las responsabilidades que estás adquiriendo actualmente ante esta situación, pero me lo vas a basar o me lo vas a reflejar en lo que acabamos de conmemorar hace dos días, que fue la batalla del 5 de mayo. Puedes hacerme un cartel donde me digas, sí, quédate en casa, pero sigamos siendo los héroes, ¿no? Que le dieron vida, le dieron salvación a nuestro estado, a nuestro colegio militar, a nuestro batallón, etc, etc, etc. ¿Alguna duda, chicas, hasta aquí? ¿Alguna duda, chicas, hasta aquí? No, mis, no, mis. ¿Me podrás mostrar la primera pregunta? Ahorita les regreso las preguntas, claro que sí. Gracias. Ahorita se las regreso, sí, hija. Y bueno, la última es, ¿cómo fomentas el servicio y la solidaridad en el lugar donde habitas? Yo les compartí a sus compañeros, ¿no? Y por ahí a lo mejor las que tienen hermanitas en otros grupos. Pues el hecho de que a lo mejor si tienes tú algún vecinito, vecinita que es de la tercera edad y que obviamente son la gente más vulnerable, pues ya no sale y a lo mejor su familia está más lejos, más retirada y pues, no sé, tú te ofreces a que quien haga el súper en casa, pues le lleve su despensa, ¿no? O tú mismo decirle a papá y a mamá, ¿sabes qué, mamá? Quiero ayudar. O vemos a esta familia de por aquí un poquito amolada por la situación, ¿por qué no llevarle una despensa? ¿Por qué a lo mejor al vecino, que es mi amigo o mi amiga, le cortaron el internet por falta de pago, porque papá o mamá se quedaron sin trabajo o ya no les alcanza? O sea, pues le comparto mi red, ¿no? No sé, todas esas situaciones ahorita es la manera de ayudar a las personas. Obviamente una manera de ayudar a todas las personas, pues es quedándote en casa, ¿sale? Pero pues las acciones que vamos llevando día a día son las que fomentan esa parte del servicio y la solidaridad y pues ahorita en el lugar donde habitas, ¿no? De repente lo vemos así de, aplícalo aquí en tu colegio. Pero pues como no estamos dentro de, pues del colegio, pues hay que hacerlo en casa. Es más, hasta en casa, ¿no? Mi, ¿sabes qué? Pues yo le ayudo, ¿no? A mi hermanita hacer sus tareas. Por ahí tengo una chica de bachiller, Miss, dame chance, te entrego antes de las 5 la tarea, porque ayudo a mis hermanitas a hacer las tareas, tengo que ayudar a mamá a hacer el quehacer, mi mamá trabaja, etcétera. Sale, bueno, pues esa parte es el servicio y la solidaridad. Digo, yo obviamente yo las entiendo, ¿no? Entiendo por ahí, decía, vale, chin, me toca hacer más el quehacer. Ok, pero tomémoslo como esa parte, esa ayuda que puedes dar tú en casa. A lo mejor no, no aportamos nada económicamente ahorita porque están pequeñas, pero pues al menos, este, ayudando a mamá a los quehaceres es una buena, es una buena, este, forma de apoyar. Regreso a las preguntas 1 y 2. Aquí están para las chicas que hayan faltado. La primera es, ¿qué aprendes de la vida del personaje? Y la segunda es, ¿qué actos transformadores puedes realizar dentro de tu comunidad? Son 4 preguntas las que vamos a estar analizando el día de hoy, al igual que su, este, que su cartel. Digo, yo sé que ustedes son bien creativas, digo, las tareas que les he mandado, que me han mandado, las historietas, digo, guau. La verdad, me impresiona esa parte, esa creatividad de ustedes, chicas. Y es la cosa más que extraño de ustedes, verlas trabajando dentro del salón, toda esa, toda esa parte creativa que ustedes tienen. Y me da gusto que a pesar de esta situación, pues no la dejen pasar desapercibida. Y ahí están las otras, este, dos preguntas. Ya saben, las preguntas, igual que su cartelito, me lo tienen que mandar por Aula 24 horas. Yo en un momento más, terminando la sesión, descargo, subo a internet y la comparto en Aula 24. Y este, en el apartado de tareas, y ahí la van a tener, chicas. Tenemos prácticamente, pues, una semana para, para realizar esta actividad hasta nuestra próxima sesión, que es el día jueves. Me la pueden mandar por fotografía. Mi, ¿sabes qué? Yo hice mis, mis preguntas en un, en un documento Word. Ok, no hay ningún problema. Nada más recuerda tener, este, un respaldo, ¿verdad? De esa, de esa tarea. Digo, yo las descargo, las guardo. Sin embargo, pues, también ustedes tengan ese respaldo por alguna otra situación que se pueda presentar. ¿Sale? ¿Alguna duda, comentario, chicas? Sí, mis. A ver. Las clases van a seguir siendo por, por esta Microsoft Teams. Me parece que en, 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 las semanas que vienen ya va a ser por Classroom. Eh, es una aplicación de Google, sí, hija. Pero bueno, no sé, también, digo, todavía a nosotros no nos han indicado qué día comenzamos. Igual, horarios, no sé si sea el mismo horario o vaya a cambiar. ¿Sale? Pero, pues, sí, de hecho, creo que, de hecho, creo que es muchísimo más fácil y, este, de utilizar y hay más herramientas en Classroom. Digo, nosotros todavía estamos haciendo así como que los, los pininos, las pruebas por ahí, creo que ya les mandaron su correo. Entonces, este, ese va a ser su acceso. Pero bueno, mientras, este, estemos conectadas, la, la aplicación o el medio donde, donde llevemos a cabo nuestra, nuestra clase, pues, va a ser ahorita hasta el momento, Teams. Gracias, mis. Sí, hija. ¿Alguna otra pregunta, chicas? ¿Mis, esta, esta clase se va a subir a una? Sí, hija. Gracias, mis. Sí. ¿Alguien más, chicas? ¿Mis, en la cartilla ética solo anotamos las preguntas? Sí, anotan las preguntas y obviamente con su respuesta, hija. Nada más. ¿Nada más, sí? Ah, bueno. Gracias. Sí. ¿Alguien más, chicas? ¿Mis? ¿Quién me habla? Yo, Alin. Alin. Sí, tu video, sí, sí lo ve, hija. Ah, ok, gracias. ¿Quién más por ahí? Mis. Sí. Este, el cartel, ¿cómo iba? ¿Cómo iba de, cómo iba de qué? A ver, el cartel, el cartel lo vas a basar en la tercera pregunta que dice, ¿qué responsabilidades estás dispuesto a adquirir ante la realidad actual? Tú me vas a reflejar, me vas a proyectar en ese cartel, qué responsabilidades estás adquiriendo ante toda esta situación que estamos viviendo de contingencia, de pandemia, etcétera, pero basada en la conmemoración de la batalla del 5 de mayo. ¿Por qué en la batalla del 5 de mayo? Pues bueno, es un hecho que acabamos de conmemorar, ese es una, dos. A lo mejor tú cada año te preparabas el 5 de mayo porque ibas al desfile y de ahí te ibas a pasear en familia o no sé, hacían otras actividades. Bueno, pues este año fue diferente porque pues no hubo, este, no hubo desfile. Pero ¿por qué les pido un cartelito? ¿Qué va a pasar el día de mañana? Para el próximo año esperemos y no estar en esta misma situación. Pues bueno, a lo mejor tu cartel yo se lo voy a enseñar a mis alumnos de los siguientes años y les voy a decir, miren, o sea, sus compañeras a pesar, ¿no? De este, de esta situación, mostraron esa responsabilidad de este, de no salir en casa, sin embargo, celebraron la conmemoración de la batalla del 5 de mayo. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, chicas? ¿Nadie más? Chicas, chicas. No, no. No. Bueno, chicas, pues sin más, por el momento, vamos a finalizar nuestra sesión del día de hoy. Ah, permítanme, a ver, es que como estaba compartiendo su pantalla, no veía yo sus, este, sus mensajitos. A ver si ahorita me aparecen. Por ahí vi que alguien nos, este, nos escribió. Me decía, Abby, tomamos nota. Pues saben que así, chicas, digo, de todos los temas que vayamos viendo, vayan tomando nota, no lo den por hecho, porque si regresamos al colegio y esperemos que sea pronto, y se viene una, este, evaluación, ¿verdad? Pues, bueno, ¿de dónde no vas a recurrir en ese momento a los videos de la Miss? O no te vas a meter a aula, ¿verdad? Si no, vayan tomando nota. Es como si estuviéramos en nuestra clase habitual en el salón. Bueno, ¿sale, chicas? Pues sí, creo que ya no hay ninguna otra pregunta. Pues vamos a, a concluir nuestra sesión del día de hoy, chicas, y pues les agradezco una vez más que se levanten temprano. Digo, yo sé que estamos en casa y de repente es así de, ay, quiero mejor dormir otro ratito, pero pues en verdad les agradezco a todas ustedes, me, 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 me agrada mucho el escucharlas, el verlas conectadas. Y, bueno, pues recuerden, espero sus tareas. No importa si me debes la tarea de antes de salir de vacaciones, me la puedes mandar. Si ya no la ves en el apartado de tareas, pues me la mandas por un, este, un post, ¿sale? Eh, todas esas tareas yo las estoy revisando, las estoy guardando y las estoy tomando en cuenta para tu, este, tu calificación. Por favor, chicas. Pues les pido que, este, cerremos nuestra sesión del día de hoy con nuestra oración de gracias. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por todos los beneficios recibidos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey Nuestro, venga a tu reino. Virgen Prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, chicas, cuídense mucho. Que Dios las bendiga. Saludos a sus familias. Y, pues, esperemos vernos pronto. Adiós. Adiós, mis. Adiós, mis. Adiós, mis, bonito día. Adiós, mis. Adiós, mis, que tengu excelente día. Adiós, mis. Adiós, mis. Adiós, mis. Gracias.